Renegó de su origen. Yo no tengo deudas, tú te las conseguiste. ¡Nayor! ¡Me gusta, me gusta el dinero! Se reveló a su destino. ¿Qué más puedo hacer? ¿Tener un bebé de que no estoy segura de quién es el padre? Impuso sus sueños. Al final de todo tu vida, depende de con quién te cases. Y se llevará al mundo por delante. No seré tan miserable como tú. Me caso con Jong-min. ¡No qué rato! Tú no te casaste por amor, Nayong. ¿Y eso es importante? Y mentira hasta el final. Ya le dije a tu padre que estoy embarazada. Que haré ese niño como si fuera mío. Para Nayong... Mamá está aquí. ...el fin siempre justificará sus méritos. La hoguera de la ambición. 5 de marzo por Pasiones.